Shalom familia, muchas bendiciones, que el Todopoderoso te bendiga y te guarde, este quien le habla a su hermano Caleb Rodríguez Robles del Ministerio Restaurando el Diseño Profético. Estamos en la emisora Ministerio Radial Semillas de Reino, la radio que une a los ministerios. Hoy vamos a estar continuando con Deuteronomio capítulo 5. Quiero enfatizar que cuando lleguemos a Deuteronomio 10, ahí entonces después quiero anunciar unas cositas porque estamos cubriendo también Deuteronomio todos los viernes en la Prachatria Noel. Entonces va a venir unos pequeños cambios para cubrir todo el libro de Deuteronomio y esperando en el Padre que usted sea edificado. Bueno, vamos a dar un repaso de Deuteronomio 5 desde el verso 1 hasta el versículo 21 que estuvimos hablando sobre los 10 mandamientos. Dice el pasaje de Deuteronomio 5.22 al 33 es una parte significativa del discurso de Moisés al pueblo de Israel. Antes de que entren en la tierra prometida, en este texto Moisés narra la respuesta de Israel a la proclamación de los 10 mandamientos en el monte Sinaí y la intermediación de Moisés entre Dios y el pueblo. Este pasaje subraya la santidad de Dios, la importancia de la obediencia y el papel de Moisés como mediador. Cabe resaltar que en ese tiempo Moisés era el intermediario, el mediador entre Dios y los hombres. Por eso es que Moisés es tipología de Yeshua. Entonces vemos en el antiguo pacto que Yeshua es el mediador, es ese mediador y debemos entender y comprender que debemos de honrar a Yeshua, pero también acordarnos de Moisés que Moisés pues dejó un legado especial para esta generación y para cada uno de nosotros. El resumen de Deuteronomio 5 de los 10 mandamientos no tendrás dioses ajenos delante de mí y vemos que este mandamiento reafirma la necesidad de exclusividad en la adoración a Dios. En el contexto del antiguo Israel significaba rechazar cualquier deidad extranjera y reconocer solo a Adonai como Elohim. También vimos, no te harás imagen, se prohíbe la creación de imágenes o ídolos para adoración. Esto incluye cualquier representación de lo que está en el cielo, en la tierra o en las aguas debajo de la tierra, reafirmando el monoteísmo y la espiritualidad abstracta del culto a Elohim. Ahí vemos el resumen de los primeros dos mandamientos. Aleluya. Vemos en el tercer mandamiento. Perdón. Vemos en el tercer mandamiento donde dice no tomarás el nombre de Adonai tu Elohim en vano, donde este mandamiento advierte contra el uso irreverente del nombre de Elohim, lo que incluye jurar falsamente, blasfemar o usar el nombre de Elohim de manera trivial, subraya el respeto y la reverencia que se debe tener hacia Elohim. También tenemos guardarazos el día de reposo para santificarlo. Establece la observancia del Shabbat como un día sagrado de descanso, recordando que Dios descansó en el séptimo día después de la creación. Este día debe ser dedicado al descanso y la adoración, permitiendo también a los siervos y animales descansar. También vimos el quinto mandamiento que es honra a tu padre y a tu madre. Dice promueve el respeto y la obediencia hacia los padres, prometiendo una vida prolongada y próspera en la tierra que lo brinda como recompensa por honrarlos. Este mandamiento subraya la importancia de la familia y la autoridad parental. El sexto mandamiento no matarás prohíbe el asesinato, enfatizando el valor de la vida humana. Este mandamiento es fundamental para la coexistencia pacífica y la justicia en la sociedad. Explicamos la diferencia de no matar y no asesinar. Para más información, véase el video, entra a nuestro canal de YouTube y en playlist usted va a ir a donde dice reconstruir el eutronomio verso a verso o puede ir también a otra sección que le voy a enseñar al finalizar. Séptimo mandamiento no cometerás adulterio. Prohíbe las relaciones sexuales fuera del matrimonio, protegiendo la santidad del matrimonio y la fidelidad conyugal. Este mandamiento preserva la estructura familiar y la moral sexual. No juzgarás. Prohíbe robo defendiendo el derecho a la propiedad privada y promoviendo la honestidad. Este mandamiento es esencial para la confianza y la justicia en la comunidad o en la vida del creyente. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Prohíbe mentir o dar testimonio falso, especialmente en un contexto legal. Este mandamiento protege la reputación y la justicia, asegurando que las relaciones se basan en la verdad. No codiciarás. Este mandamiento prohíbe desear en exceso lo que pertenece a otros, incluyendo su esposa, casa, campos, vivientes, animales o cualquier otra cosa, aborda las actitudes internas y la envidia, promoviendo el contentamiento y la gratitud. En resumen, los diez mandamientos de Deuteronomio 5 son principios fundamentales que abarcan la relación del ser humano con Dios y con los demás. Estos mandamientos han sido una guía moral y ética para generaciones promoviendo una sociedad justa, respetuosa y piadosa. Ahora entramos a lo que es ya de Deuteronomio 5, 22 al 33. Y aquí podemos ver donde está la proclamación de los mandamientos. Entonces, quiero, denme un segundo acá, voy a poner aquí la Biblia también. Deuteronomio 5, 22 al 25. 22 al 25 dice, Deuteronomio 5, 22, perdón. Dice, estas palabras habló Adonai a toda vuestra congregación en el monte del medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Aquí podemos ver y observar que Moisés nos recuerda cómo Dios proclamó los diez mandamientos directamente al pueblo desde el monte Sinaí en medio del fuego, la nube y la oscuridad. Y esto subraya la majestad y el poder de Dios, así como la seriedad de su ley. Vemos aquí, desde el verso 23 al 27, la reacción del pueblo, donde nos explica que el pueblo de Israel, temeroso por la manifestación del Padre Celestial, se acerca a Moisés reconociendo la grandeza de Dios y expresando su temor de morir si siguen escuchando la voz de Dios directamente. Piden a Moisés que sea su intermediario. Este temor revela una profunda conciencia de la santidad de Dios y la pecaminosidad humana. Dice, Y aconteció que cuando oísteis la voz de en medio de las tinieblas, mientras el monte ardía con fuego, os acercasteis a mí, todos los jefes de vuestras tribus y vuestros ancianos, si dijisteis. Y aquí Adonai, vuestro Elohim, nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Adonai habla con el hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué hemos de morir? ¿Por qué este gran fuego nos consumirá si seguimos oyendo la voz de Adonai? ¿Ok? Nuestro, creo que me, ah, hoy hemos visto que Dios habla con el hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué hemos de morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si seguimos oyendo la voz de Adonai, nuestro Elohim, entonces moriremos. Porque, ¿qué hombre hay que haya oído la voz del Dios vivo hablando en medio del fuego como nosotros? Y haya sobrevivido. Acércate tú y oye lo que Adonai, nuestro Elohim dice. Entonces, dinos todo lo que Adonai. Nuestro Elohim te diga y lo escucharemos y lo haremos. Aquí vemos, ¿verdad?, que ellos estaban experimentando lo que es en verdad la santidad de Dios. En carne propia supieron lo que significaba que Dios, ¿verdad?, era fuego consumidor. Y esto lo podemos ver en el libro de Hebreos, capítulo 12, 28 al 29. ¿Dónde dice? Vamos a buscarlo. Hebreos 12. Hebreos. Dice, así que recibiendo a nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Elohim es fuego consumidor. En otras palabras, Adonai es amor, pero también es que es fuego consumidor. El peso de la presencia de Dios era tan fuerte que ellos sentían que iban a morir. Por esa razón querían alejarse. Aquí vemos la respuesta de Dios ante esa reacción. Y esto lo podemos ver en los versos 28 al 31. Y dice, y Adonai oyó la voz de vuestras palabras cuando me hablasteis. Y Adonai me dijo, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Han hecho bien en todo lo que han dicho. O si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Ve y diles, volved a vuestras tiendas, pero tú quédate aquí conmigo para que yo te diga todos los mandamientos, los estatutos y los juicios que les enseñarás a fin de que los practiquen en la tierra que les doy en posesión. Y vemos que luego de recordarle estos eventos a esa nueva generación, Moisés le exhorta que tenga siempre presente el temor de Dios en sus vidas. No en el sentido de miedo, sino para que se impulsen, se impulsen, así como nosotros debemos de impulsar para obedecer al Padre Celestial. Entonces, vemos aquí que después de entregar esos diez mandamientos, los diez mandamientos terminan. Y vemos que Adonai exclama, una de las claves para servirle, quien diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Y aquí vemos en Hechos 5.32 dice y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu de Santidad el cual ha dado Dios a los que le obedecen y eso lo explicaron los apóstoles. Entonces, por eso es sumamente importante acá que la falta de tener un corazón que realmente viva por la fe y ponga a Dios primero es la razón principal de toda la miseria que vemos en el mundo actual. La palabra dice en Deuteronomio 10, 16 al 17, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de su pecado. Entonces, voy a estar citando, bueno aquí falta un poquito, ok. La palabra analogía del camino como una forma de vida. La ley de Dios está al centro. No nos despillemos ni a un extremo ni al otro. Los dos lados opuestos son negativos. Muy a la derecha, ¿verdad? Nos ponemos tan estrictos con la ley que nos volvemos fariseos al colar el mosquito. El detalle insignificante y tragarse el camello descuida la actitud de uno. O a la izquierda, volverse tan laxo y mundano que se convierte en un publicano. El que no toma muy en cuenta la ley de Dios y prefiere pasarlo bien en el mundo con su vicio. Por eso es que el padre le dice a Josué, familia, no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Ok, en un segundo, tengo que ponerle aquí la... Ahí, ok. Entonces, vemos aquí algo interesante y es que el padre dice para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Pero vemos algo importante es que siempre existe el peligro de caer en una u otra de las zangas. La clave es ver y seguir el ejemplo perfecto de Yeshua, como él podría estar con los fariseos y no adoptar sus faltas ideas y estar con los publicanos y no seguir su comportamiento pecaminoso. Ok, entonces, vemos que... Ok, yo continúo para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. O sea, se relaciona con la larga vida, con el obedecer al padre certial. Pero tenemos que aclarar algo. No solo significa las bendiciones y protecciones de Dios en forma milagrosa, sino que hoy en día, ¿verdad? Existen muchas pruebas científicas que validan esta idea. Se ha comprobado que numerosas enfermedades son psicosomáticas o producidas por el estado mental de la persona. La mala conciencia, la falta de paz interior, la falta de fortaleza interna o fe, los pensamientos pecaminosos, la angustia por la culpa, los excesos de pasiones, todas estas sensaciones negativas se han estudiado con métodos clínicos y revelan que acortan la vida de uno, no solo debido a las enfermedades que producen, sino también por el desgaste mental, emocional, nervioso y físico del cuerpo humano. La Biblia dice, en Proverbios 15, 13, el corazón alegre hermosea el rostro más por el dolor del corazón, ¿verdad? El espíritu se abate. Por eso es que el salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Eso está en Salmo 42, 5, 11. 5 al 11, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Y esperen, Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y el oír mi fe. Así que esta es una palabra ahí impactante, poderosa. Entonces, ya vemos esa exhortación a la obediencia en los versos 32 al 33, donde Moisés exhorta al pueblo a seguir fielmente los mandamientos de Dios sin desviarnos, ¿verdad? Sin desviarse. Aquí hay unas aplicaciones que son prácticas. Reconocimiento de la santidad de Dios. La respuesta del pueblo de Israel al escuchar la voz de Dios nos recuerda la santidad de Dios y la necesidad de reverencia y temor reverente hacia él. También la necesidad de mediación. La función de Moisés como mediador prefigura la necesidad de un mediador entre Dios y la humanidad. Cumplida plenamente en Yeshúa, según la... Plenamente en Yeshúa, tengo que arreglar esta parte de... Ok, tengo que editar esta parte. Dame un segundo. Como les estaba diciendo, pues es sumamente importante entender, ¿verdad? Reconocer que el Padre Celestial debemos de obedecerle. Aleluya. Ok. Seguimos. También vemos la obediencia y bendición. La exhortación a obedecer los mandamientos de Dios nos enseña que la obediencia a Dios es el camino a la bendición y el bienestar. Y tener un corazón dispuesto también es importante. Dice Deuteronomio 5, 32 al 33 Y cuidad de hacer tal como adonáis vuestro Elohim os ha mandado. No os desviéis a la derecha ni a la izquierda. Andad en todo el camino que adonáis vuestro Elohim os ha mandado a fin de que viváis y os vaya bien y prolonguéis vuestros días en la tierra que vais a poseer. Entonces. Dame un segundo por acá. Ese es ese temor. La palabra temor viene del hebreo jira que es un temor reverente pero no miedo. El miedo está provocado por la incertidumbre. Por el contrario, el temor viene de saber las consecuencias de los actos y esa conciencia provoca obediencia. Por eso es que la Biblia dice, ¿verdad? En Proverbios 3 Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Atalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena activación ante los ojos de Elohim y de los hombres. Confía en Adonai con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Tem Adonai y apártate del mal. La Biblia dice en Enemías 32.40 Dice, haré con ellos un pacto eterno por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Y aquí algo sumamente, ¿verdad? Otra información. Deuteronomio 5.22 A.33 prácticamente se encuentra también en Éxodo 20. Recuerden que Deuteronomio es una tipología es una por así decirlo una repetición la repetición de la ley. Entonces vemos aquí que cuando dice, ¿verdad? Que los terrores del Sinaí esos truenos esos relámpagos el sonido de la trompeta la montaña humeante la nube y la voz que hablaba desde ella llenaron al pueblo de santo temor. Entonces cuando vamos a estudiar un poquito sobre estas cosas pues estas manifestaciones son muy similares a lo que ocurrieron en Hechos capítulo 2 cuando fue entregado el Espíritu de Santidad a la novia y el texto hebreo dice que vieron las voces y las llamas en Hechos 2 se habla de que vinieron llamas de fuego que se repartieron sobre cada uno de ellos y empezaron a hablar en diferentes lenguas. Entonces está aquí hay un resumen donde Moisés tranquilizó al pueblo con la serena seguridad de que no necesitaba temer y era el propósito de Dios impresionar en forma indeleble en su mente es un concepto de su majestad y poder como un freno por el pecado. Vemos aquí cuando dice entonces el pueblo estuvo a lo lejos Moisés se acercó. Vemos que cuando el pueblo se retira vemos que Moisés se acercó a Dios en contraste con el temor de sus compañeros israelitas que los apartó de Dios el siervo de Adonai con la sadía de la fe y de la consagración fue atraído a Adonai él estaría donde estuviera Dios ¿verdad? Entonces aquí les dejé algunos pasajes sumamente interesantes que quiero que te pueda ver acá ¿ok? Y es sobre que debido a esa condición pecaminosa son repelidos por la presencia divina otros por su corazón recto hallan su mayor satisfacción en la comunión con su creador ¿verdad? Aquí están los los pasajes entonces vemos que en Éxodo 20 del 22 al 26 cuando dice no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis ahí vemos entonces que Moisés repite la prohibición del segundo mandamiento debido a la prevaleciente idolatría de ese tiempo y se muestra cuán fuerte era esa presión idolatría por el hecho de que cuando el pueblo pensó que Moisés lo había dejado inmediatamente hizo un becerro de oro ¿ok? y ahí en base a ese becerro de oro pues entonces se el pueblo se desvía porque la Torah fue en Éxodo 20 y ya en Éxodo 32 pues se vino entonces lo del becerro de oro dice altar de tierra harás para mí los altares eran esenciales para las religiones de la antigüedad con frecuencia eran hechos de arcilla tierra homífera o piedras recogidas en el lugar los altares patriarcales quizá eran de esta clase ahora se ordenó que continuara la misma costumbre pues los altares primorosos de piedras labradas fomentarían la idolatría en razón de que las imágenes que pudieran esculpirse en los altares se convertirían en objetos de culto y aquí vemos y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz y aquí vemos vemos la situación de Gittro no mucho antes Gittro había ofrecido un sacrificio dentro del campamento de Israel y aunque durante muchos años los israelitas no habían ofrecido sacrificio a Dios en Egipto evidentemente preservaron la idea de hacerlo que obviamente se introdujeron aquí sin explicación previa indica que los sacrificios ya eran conocidos y ciertamente era así Génesis 8 20 Génesis 22 9 y el verso 13 entonces también fue el propósito también Moisés pidió permiso al faraón para ir al desierto pero vemos aquí que el holocausto simbolizaba esa consagración personal y entrega del yo ok vemos que dice y si me hicieres altar de piedra no las labras de cantería dice el ocaso cuando a pesar de las preferencias divinas del versículo anterior el pueblo erigiera un altar de piedra más permanente y honorable Dios requería que las piedras fueran adejadas en su estado rústico y cultural movido por el amor y en su ardiente deseo de que su pueblo no se corrompiera por la idolatría otra vez Dios prohíbe la talla de altares adornados con objetos que los indujeran a la idolatría esto sugiere el pensamiento adicional de que si intentamos poner algo nuestro en el sacrificio como un motivo para su aceptación lo ofrendamos en vano la intromisión del yo por bien intencionada que sea es contaminación el altar es una expresión de la voluntad de Dios trátese de mejorarlo y se convertirá en una expresión de la voluntad del que intenta mejorarlo el altar del yo no es el altar de Dios ok por eso es que no estoy de acuerdo cuando ponen la cualquier cosa en el altar es decir que cuando ponen el bolsito de navidad ahí la en el altar ahora bien cuando vamos entonces a deuteronomio 5 bueno estamos también estudiando del éxodo 20 deuteronomio 5 aquí se titula el terror del pueblo ok entonces en éxodo 20 dice no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él ahí se habla de lo que es de de no subir ¿verdad? por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él y no se explica que no es suficiente que la ofrenda sea hecha con un motivo puro debe ser ofrecida de una manera pura irreverente aquí no se refiere a la desnudez del miedo del hombre puesto que los sacerdotes llevaban carzoncillos de vino sino de la desnudez de las piernas por respeto al altar no se puede mostrar las piernas desnudo cuanto más respeto no debemos mostrar a las personas y no exponer nuestros cuerpos ante ellos ok yo también obviamente quiero aclarar obviamente ¿verdad? uno debe de ir decorosamente a la iglesia ok ahora para terminar le voy a leer este recurso de el tratado de gran rey ya estamos terminando pero antes de comenzar vestir decorosamente también es importante aquí nos dijo esto regresando al verso 22 de Deuteronomio 5 vemos que dice este libro estas palabras habló Adoray y no añadimos la singularidad de la revelación de las 10 palabras se subraya en el verso 22 esa revelación fue dicha directamente por Dios a todo Israel solo fue escrito por Dios ese resumen comprensivo de la ley de Dios más que eso es la quinta esencia de la administración mosaica del pacto redentor de Dios Deuteronomio 5 23 al 27 Hebreo 5 20 al 24 continuando con el relato del pacto en Sinaí Moisés le recordó a Israel su voto anterior de obedecer la voz de Dios en verso 27 se compara con Éxodo 20 18 a 21 De hecho tal era su temor a Dios y presencia de su gloria en el monte que habían deseado que Moisés recibiera las revelaciones adicionales de la voz divina para ellos acérquense y escuchen y hablen con nosotros Tal renuencia a experimentar al máximo la oportunidad de la presencia de Dios está muy lejos del deleite original del hombre en comunión con su creador en el jardín y allí se expone la maldición excesiva de la maldición sobre el pecado por supuesto hay límites finales a las calificaciones del hombre para la visión de Dios pero aunque dentro de esos límites la gracia redentora hace posible el disfrute de una visión de Dios el hombre caído considera la experiencia como una amenaza para su vida comparece en Génesis 32 30 Judas Génesis 22 Génesis 32 30 Judas 6 20 Judas creo que Judas verso 22 al 23 algunos que dudan convencelos a otros salvad arrebatándolos del fuego y de otros tener misericordia con amor o aborreciendo alguna ropa contaminada por su carne aunque está bien dice para terminar en la santa presencia de Dios en Sinaí los israelitas estaban tan conscientes de la contaminación que temían aventurarse más con su privilegio único sin embargo su temor era piadoso porque reconocían al Dios que apareció tan terriblemente en el Sinaí como su Dios el Señor nuestro Dios y se comprometieron a hacer su voluntad Deuteronomio 5 28 al 33 Hebreo 5 25 al 30 ¿Qué recuerdos más conmovedores pudo haber evocado Moisés en anticipación de su exhortación final a caminar en el camino del Señor y de la vida? Quiero usted la aprobación de Dios del voto anterior de Israel y de su anhelo paternal que cuando la teofanía sinaitica debería haber cesado la devoción referente que había inspirado podría continuar y por lo tanto podría estar bien con ellos y con sus hijos para siempre este relato de la respuesta del Señor complementa registro de Éxodo 20 eso es lo que está en el libro El Tratado del Gran Rey un libro bastante interesante así que esto es por lo menos hemos finalizado con Deuteronomio 5 la próxima semana vamos a entonces a a seguir con Deuteronomio capítulo 6 y 7 vamos a estar cubriendo dos capítulos para la gloria y honra del Padre el Todopoderoso te bendiga y te guarde así que desde el Ministerio Radial Semilla del Reino la radio que une a los ministerios chalo no